Es inútil pensar Que a ti vuelva otra vez Para mí todo fue una aventura Ya todo acabó Ya todo ha terminado Desde verano que el viento llegó Perdóname por el daño que te hice Perdóname Pero que nunca te quise Perdóname por lo que te hice sufrir Será mi hora si no deja el tiempo correr Perdóname por el daño que te hice Perdóname por lo que te hice sufrir Será mi hora si no deja el tiempo correr Perdóname por lo que te hice sufrir Perdóname por el daño que te hice sufrir No quisiera tener que volverlo a decir No pude pensar que este día llegará Ni que tú llorará tan solo unir Perdóname por el daño que te hice Perdóname, pero que nunca te quise Perdóname por lo que te hice sufrir Si era mi hora así, no deja tiempo correr Perdóname por el daño que te hice Perdóname, pero que nunca te quise Perdóname por lo que te hice sufrir Si era mi hora así, no deja tiempo correr Perdóname por el daño que te hice Perdóname, pero que nunca te quise Perdóname por lo que te hice sufrir Perdóname por lo que te hice sufrir